¡Suscríbete al canal! El invitado de honor es la sorpresa del año, van a interpretar un tema del ingeniero Pedro Ávila Cabanías, en honor a San Salvador de Huancapón, cuyo título es Divino Salvador. En esta oportunidad es Sentimiento Gorgorino, de César Uriza Gaste y sus amigos Edgar Tolentino, Edgar González y el bajista Leidón, quien nos va a dar pues esta alegría musical, en honor a nuestro patrón San Salvador de Huancapón. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al grupo Sentimiento Gorgorino, con todo cariño. Letra y Música del Ingeniero Pedro Ávila Cabanías Eres Jesús el Mesías, eres Dios Divino Salvador Eres Jesús el Mesías, eres Dios Divino Salvador Eres el Rey Jesucristo, rector, patrón de Huancapón Eres el Rey Jesucristo, rector, patrón de Huancapón Tú le mostraste al mundo que eres Dios Hijo del Creador Tú le mostraste al mundo que eres Dios Hijo del Creador Tú le mostraste al mundo que eres Dios Divino Salvador Y nuestra inspiración de Guina siempre fue misterios y la guerra Y nuestra inspiración de Guina siempre fue misterios y la guerra Ahora sí Nuestro saludo musical a todos los huancapinos En el Perú y al extranjero Los esperamos el sábado 17 de agosto en el local del Centro Social Huancapón Sentimiento Garbarino Hoy celebramos tu día con amor milagroso, Jesucristo Ese Cristo amoroso y el Dios perdona a nuestros pecados Ese Cristo vivo y el Dios perdona a nuestros pecados Ese Cristo amoroso y el Dios perdona a nuestros pecados Ese Cristo vivo y el Dios perdona a nuestros pecados Ven y protege a tu pueblo salvador Frente a tanta desventura Ese Cristo infinita y el Dios que ilumina sin camino Ese Cristo infinita y el Dios que ilumina sin camino Ahora Huancapón Viva mi pueblo, viva Huancapón Viva el Cristo, viva el Rey Viva mi tierra querida Ese de agosto bendito ¡Viva mi pueblo, viva Huancapón! Viva mi pueblo, viva Huancapón Viva mi pueblo, viva el Cristo, viva el Rey Viva mi tierra querida Ese de agosto bendito ¡Hora! ¡Eso! Amo Sentimiento Gorgorino Con cariño Para todos los huancapinos ¡Viva mi pueblo, viva el Rey ¡Viva mi pueblo, viva el Rey ¡Viva mi pueblo, viva el Rey Muchas gracias Huancapón!